Otro hecho que conmocionó a los pobladores del sur del Cesar ocurrió en zona rural del municipio de Aguachica, donde fue asesinado un hombre al cual le fue hurtada la motocicleta en la que se movilizaba. El caso se registró en la vía Norean y Besote, kilómetro 78 más 900, zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar, lugar en el que fue asesinado en medio de un atraco Eber Quiñones Mora de 65 años, oriundo del municipio de Gamarra, quien laboraba en la Hacienda La Gloria, el cual fue interceptado por sujetos desconocidos quienes en un posible forcejeo le dispararon al cuello dejándolo sin vida instantáneamente y huyeron logrando su cometido. A los moradores de Aguachica les parece raro que Quiñones Mora haya quedado arrodillado al momento del crimen, lo que tienen en cuenta los investigadores judiciales que tratan de esclarecer cuanto antes quién pudo haber cometido este hecho y el porqué.